¡Suscríbete al canal! Para cómo entrar en el edificio del FBI, ¿vale? Es muy sencillo y si queréis que os haga más vídeos de esto de meternos en bugueos y demás debajo del mapa para estar ahí para si tenemos que dar una recompensa, nos vienen a matar, nos tocan mucho las pelutillas, pues nos metemos ahí. Tengo una lista de creo que son unos 5 o 6, ¿vale? De zonas donde nos podemos meter debajo del mapa y pues ahí podemos trolear amigos o matar a alguien que no esté viniendo a por nosotros todo el rato y demás, pero bueno, ya sabéis que esto tampoco abuséis, que si no luego ya nos joden. Y bueno, pero bueno, lo que viene al caso, este vídeo para cómo entrar al edificio del FBI, aquí estoy con mi amigo Sirocos, que le mando un saludo para él y darle las gracias por ayudarme aquí a grabar este vídeo y decirle a la mira, a traerme un poco de gente al canal, ¿vale? Muchas gracias Siloco. Y bueno, tenemos que ir aquí a la zona del edificio del FBI, ¿vale? Del FBI o del FBI, como se llama aquí en GTA y la verdad es que es muy sencillo. También puede entrar nuestro amigo tirándose, pero es bastante difícil, o sea que os voy a enseñar esta parte, ¿vale? Para cómo entrar un amigo, ¿vale? Tenemos que tener aquí, como veis, un helicóptero, ya sea el buzzard, el helicóptero, que queramos y nos tendremos que poner encima del edificio del FBI, ¿vale? Si no sabéis dónde está, como es este de aquí, si no sabéis cuál es el edificio del FBI, o sea, dónde está, ahora os voy a enseñar aquí, ¿vale? Pero primero, o sea, creo que aquí lo enseñaré, pero bueno, esto es lo que tenéis que hacer, ya os digo, tenía un buzzard, un helicóptero, cualquiera, ¿vale? Pero eso sí tiene que ser helicóptero, ¿vale? Nos tenemos que dirigir en esta zona de aquí, ¿vale? En este canto, pero de esta parte no, sino de la parte contraria, ¿vale? Tenemos que estar nosotros de piloto, y nuestro amigo lo que tendría que hacer es mantener el pulsado del triángulo y sacarnos del vehículo, o sea, nos tendrá que sacar aquí del helicóptero, ¿vale? Veis aquí, si loco, se puso en esta parte, pero esta parte no era, se equivocó, y era la parte del otro lado, ¿vale? Ahora que vais a ver que aquí intentaba, ¿sabes? Y aquí me decía, me quedaba sacando, aquí nos metí a sacar, pero aquí no era Pues aquí lo que yo hice fue moverlo y ponerlo a la otra parte, ¿vale? Igual, tiene que estar en ese canto justo ahí, ¿vale? Aquí Vale, en ese canto justo encima de la luz, ¿vale? Ir calculándolo, ¿sabes? Por un a poco Y eso es, que esté justo, justo en el canto de la luz, ¿vale? Donde está la lucecita esa, ¿vale? Aquí lo mostraré ahora, donde me tengo que poner, ¿vale? Exactamente, ¿vale? Justa ahí, ¿veis ahí que me pongo aquí? En esa parte no me he más pegado ¿Vale? Justamente, ahí un poquito más para la luz, ¿vale? O ahí también valdría Pero si podéis estar justo, justo en la luz, ¿vale? Encima de la luz, que quede la varilla esa encima de la luz, ahí sería perfecto ¿Vale? Aquí, como veis, aquí están intentando sacarme, ¿vale? Que aquí lo que tenéis que hacer es mantener pulsado el triángulo Aquí os muestro la aplicación del FIB, ¿vale? Está ahí, esa es la aplicación, ¿vale? Ahí la tenéis Ahí Eso está la aplicación De aquí, como veis, aquí nuestro amigo, ¿vale? Y en este caso Siropos Nos tiene que sacar del Del buzzard, ¿vale? ¿Cómo nos tiene que sacar? Pues nos tiene que él mantener pulsado el triángulo Y como veis aquí, ¿ves? Nos saca, nosotros nos quedaremos aquí como especie de bugueados Que aquí me quede colgando con la pierna Es que me hizo gracia, ¿no? Colgando con la pierna Y bueno, ¿sabéis? Aquí estamos ya dentro del FIB Y aquí, pues ya podéis Pues investigar a los otros, lo que queráis Y demás Y aquí, pues, no os es truco Para matar ahí, para mandar Hay zonas, ¿vale? Que sí, se pueden matar No las voy a enseñar aquí en el vídeo Porque tampoco es en plan Si las descubríis vosotros de puta madre Perfecto Pero tampoco va a decir Pues si os podéis a quitar, a matar Además Ya que esto simplemente es como entrar en FBI, ¿vale? Y bueno, si hay zonas Os va a decir solo una zonita, ¿vale? Solo una zona para matar Es bastante buena Pero eso sí, os digo Tampoco os pongáis ahí a abusar de esto Porque Os podéis básicamente Si lo denuncian y demás Algún jugador, pues, os pueden joder un poquito la cuenta Y tampoco es plan de eso, ¿vale? Aquí simplemente Este truco os subo Pues para que estéis aquí en el FBI Además Lo veáis Los que no habéis visto el FBI Los que no habéis hecho en campaña Que siempre entáis a jugar GTA Pues para que veáis El FBI ¿Vale? La parte del FBI Hay una parte que está bien Y la otra que está Incendiada Como estáis viendo aquí en pantalla Que es la incendiada Que es por el campaña En una de las misiones En la cual se incendia el FBI Vale Esta Aquí Nosotros tenemos aquí Un agujero Pero desde fuera Esto no se ve ¿Vale? Desde fuera Esto no se ve Y aquí como veis Pues os enseño que podéis disparar Y demás ¿Vale? Y bueno Hasta aquí Este vídeo de FBI Os dejaré aquí Con música un poco El... Que yo estoy aquí Dando vueltecitas Por FBI Mirando cositas y demás Y bueno Chavales Si os ha gustado este vídeo Dejaros un buen caso Suscribiros al canal Si son nuevos Activar la campanita Para no perder ningún vídeo Que harás que se me inviten Entonces muy tochos Y seguramente Este fin de semana Va a haber Eh... Directo de Ayudando a suscriptores A conseguir dinero ¿Vale? Chavales Y también intentaré hacer Eh... Cada semana Eh... O sea Cada día Un directo Ya sea de Fortnite De GTA O de otro juego ¿Vale? Ya que Este siempre Este es un canal Variado de juegos Aunque suba GTA Que es lo que más me gusta GTA es básicamente Lo que más me juego Y lo que más me gusta ¿No? Es un juego Que puede hacer mil cosas Y me encanta No me aburra este juego No sé que tiene Que no me canso En cambio el Call of Duty Si que me canso El GTA No me canso Y bueno chavales Hasta aquí este vídeo Espero que dejéis un buen like Caso No os suscribáis al canal Todos Los que no estéis suscritos Activen la campanita Notificaciones Todas Creo que hasta ahora Pues otra vez Y no sé Bueno Si no Activen la campanita Un saludo a todos Y nos vemos en el próximo Hasta la próxima Adiós chavales Un buen caso Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nos vemos en el próximo vídeo